Hola, os vamos a explicar la forma correcta de brindar en una mesa. La persona que va a hacer el brindis se levantará de la mesa, levantará su copa, dirá las palabras por las cuales quiere hacer el brindis y los que tiene a su alrededor, cuando él haya terminado de hablar, harán lo mismo, se levantarán, levantarán sus copas y las acercarán, pero nunca harán esto entre copa y copa, simplemente un acercamiento de las dos copas, igual con el resto de comensales que tengas a tu izquierda. Como al resto de comensales nunca vas a llegar, simplemente alzarás la copa hacia la persona, les mirarás a los ojos a todos y así se finalizaría el brindis en una mesa. Antiguamente la tradición marcaba chocar las copas. El porqué de esa tradición era hacer que las burbujas subiesen. Hoy día es algo protocolariamente incorrecto. Ahora nos vamos a imaginar que estamos en un bar, en cualquier celebración, como puede ser por ejemplo un cumpleaños, rodeado de nuestros amigos, y una de las personas que están celebrando decide hacer un brindis por la homenajeada. Y entonces normalmente lo que hacemos es ¡Brindo por fulanita! ¡Chin, chin! ¡Salud! Pues esto es completamente incorrecto. Debemos escuchar a la persona que da el brindis, levantar todas nuestras copas hacia la persona a la cual va dirigido ese brindis, mirarla directamente a los ojos y no hacer ningún otro movimiento, ni gesto, ni chocar las copas. A lo sumo aproximarlas, pero nunca llegar a tocarlas entre sí.